Estoy cantando, bebiendo y fumando Trabajando, durmiendo menos pa' vivir soñando Mi nueva obra pintando Versos que mis viejos fans estaban esperando Una disculpa que la espera duró tanto Ahora solo lo que siente el corazón es lo que canto Algunas fotos tomando Da buena la fama pero no es para tanto Es mal amante pero estamos adelante Ahora estoy más bonito con el glow de antes Yo estoy brillando aunque no traiga diamante Porque soy el de arriba el que traigo en el volante Vehículo a todo terreno No es que ellos sean muy malos Sencillos, yo soy muy bueno Easy, vengo tranquilo y sin frenos Modo leyenda pa' morir como Lennon Estoy viviendo y cantando Todas las malas penas están olvidándose Y voy a seguir cantando Todas las cosas buenas están asomándose Me la he vivido soñando Y aún no me compro la casa sin embargo Pero mi cuenta aumentando Y todo está bien si los míos están bien Cantando, soñando No tengo tiempo para estar gastándolo La vida es buena depende del ángulo Lomión subiendo me dieron los cálculos Decir lo que siento, sentir lo que digo Moderar la frustración amigo Escribo con sentimiento y con sentimiento Pa' dejar un mensaje positivo Sigo en equilibrio con los cinco sentidos Mita ángel, mitad ángel caído Nadie entiende lo que digo Cuando me siento lleno entiendo mi vacío Easy Cuando muera dile a mi hijo que le amo Y que soñe con un mundo en el que no hubiéramos Que su papá está en un mejor lado Y que ame a todos por igual porque son sus hermanos Word Estoy viviendo y cantando Y todas las malas penas están olvidándose Y voy a seguir cantando Y todas las cosas buenas están asomándose Me la he vivido soñando Y aún no me compro la casa sin embargo Pero mi cuenta aumentando Y todo está bien si los míos están bien Ey Alan Jacks, A.K.A. Cohete Está en el micro Está en el micro Alan Jacks, A.K.A. Easy Baby 령 Emotá 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 Y Emotá 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 Gracias.